¡Hola, hola! ¡Obrigada a cada uno de ustedes por nos dar esa fuerza tan especial que nos alimenta e inspira cada día más! ¡Vale, ahora sí! ¡Gracias, Brasil! ¡Gracias de verdad a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de nuestras carreras! ¡Nuestro corazón se queda aquí con ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias, Brasil! ¡Gracias por estar aquí con la gente! ¡Te queremos con todo nuestro corazón! ¡Esto es Inalcanzable! ¡Me siento tan distante y tan cerca a la vez! ¡Esto es Inalcanzable! ¡Hasta es Inalcanzable! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!